¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos y Comas Sin Forma. Hoy viernes 22 de julio del año 2022. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias de todo corazón por seguirnos. Como siempre le digo a usted, sea una sola persona o un millón de personas, siempre daremos nuestro punto de vista. ¿Cómo lo sabemos hacer? Porque venimos de un lugar donde conocemos la historia de México. Sabemos, sabemos que están haciendo bien las cosas con esta cuarta transformación, con el comandante en jefe que es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por esa sencilla razón te pido a ti que te suscribas a nuestro canal, le des ese like muy importante para nosotros, para que YouTube nos ayudes a romper el algoritmo y YouTube nos difunda porque es difícil por la situación de que apoyamos a la cuarta transformación de México. Hay hipotentados, hay personas que no les conviene, que no quieren que nosotros hablemos de esto. Aquellos que están bien enraizados desde el fondo, desde el fondo donde todavía se sienten dueños hipotentados de México. Y desde abajo también hay gente que no les conviene dejar el hueso. ¿Cómo le estaba diciendo a usted? Hoy viernes 22 de julio del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la conferencia mandando un saludo a Susana Carreño, una periodista de Vallarta que asiste frecuentemente a las mañaneras, que fue agredida. Es una mujer muy fuerte y con convicciones. Se le quiere mucho, dijo el presidente. También, también deseó al presidente Joe Biden de los Estados Unidos su pronta recuperación por su situación de contagio por COVID. Es la información que se tiene. Sin encambio, dijo el presidente de México que su homólogo de las barras y las estrellas sigue trabajando. Así las cosas. Iniciamos con las noticias más relevantes de esta mañanera. El Estado mexicano ya respondió a la controversia interpuesta por Estados Unidos y Canadá, después que ambas naciones afirmaran que las políticas energéticas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador violan varios artículos del T-MEC. Solicitaron formalmente una consulta de revisión de disputas, a lo cual López Obrador afirmó que no hay ninguna violación al tratado y que México no está incumpliendo con ningún compromiso. Además, acusó que en los gobiernos neoliberales, en todos los acuerdos, había negociaciones sobre el petróleo de México. Y para que los medios amarillistas dejen de defender a los indefendibles, Andrés Manuel López Obrador mostró cómo quedó el capítulo del T-MEC referente a los hidrocarburos. Veamos lo que dijo el presidente de México. Esa presión, porque ya los gobiernos neoliberales ya habían aceptado en todos los acuerdos que se negociara el petróleo de México. Por eso también el razonamiento del gobierno de Estados Unidos era de que por qué con ellos no, si ya se habían suscrito acuerdos incluso con Canadá y lo estaban considerando como un hecho discriminatorio, que nosotros no queríamos con ellos tener el mismo acuerdo. Les dijimos que los tratados anteriores se habían suscrito por gobiernos neoliberales, neoporfiristas, entreguistas, y que nosotros nos estaba eligiendo el pueblo para cambiar la política económica. Eso fue lo que quedó, miren lo que dice, reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos, reconocimiento del dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. Dos, en el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que, que reconocen México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. Es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México, defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Es increíble, es increíble, pero cierto. Llama mucho la atención, como dice el presidente, que haya tanto traidor, tanto traidor a la patria, que en vez de defender a nuestro país, de defender a México, defiendan los intereses de países y de empresas extranjeras. Háganme usted el bendito favor y principalmente como lo hacen también los medios tradicionales que encubren todo, que no dicen nada y no hablan nada al respecto. El presidente afirmó que no va a ceder en la política entreguista que plantea Estados Unidos y Canadá, ya que México dejó de ser, dejó de ser hace mucho tiempo, más que nada, tierra de conquista. Así de claro está nuestro presidente para los empresarios que desean instalarse en el país y aprovecharse de los recursos naturales como el gas, petróleo y la energía eléctrica. Más claro, ni el agua. Más claro, no puede ser. El presidente lo está diciendo y qué bueno que nos muestre esto a todos los mexicanos. Benditas redes sociales, benditas mañaneras, qué bueno porque es la manera de él mostrarle a todos los mexicanos porque los medios tradicionales jamás te van a mostrar, no te iban a mostrar lo que el presidente mostró hoy desde esta conferencia en el estado de Jalisco diciendo que México se reserva el derecho, México es dueño de todo el suelo, de todos los hidrocarburos, al cual esos traidores que solamente, inclusive hay personas que trabajan en México, mexicanos que defienden, que defienden a empresas transnacionales o intereses de otras empresas u otras naciones. Así nada más. Así son los traidores de la patria. En otra información más importante, para quienes tienen duda que si el país será invadido por empresas extranjeras y así expropiarse principalmente de las plantas generadoras de energía eléctrica, adueñarse de extensiones territoriales para producir electricidad y venderla a precios excesivos, pues, ¿qué creen? Lamento decirles que no sucederá como los medios masivos quisieran, al tener intereses particulares de por medio. Nuestro presidente afirmó que tras este conflicto no va a pasar a mayores con Estados Unidos porque ambos países se necesitan en relaciones comerciales. No así. Antes acusó que hay ministros que están al servicio de las empresas mismas, buscan apretar al gobierno, mientras que en el tratado del T-MEC no existe ninguna violación. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador. Porque siempre digo lo que pienso, político. Es que estaban acostumbrados a robar, a saquear, sobre todo esta empresa Iberdrola que fue capaz hasta de contratar a Calderón, una vez que terminó Calderón de presidente lo contrataron y se lo llevaron como miembro de su consejo de administración. Y es esta empresa y otros que reciben respaldo del gobierno de Estados Unidos, en especial del Departamento de Estado, porque con todo respeto a su sistema político allá, cuando hay campañas, los que aportan, los que patrocinan a los candidatos, son los empresarios, las grandes empresas. Entonces, los senadores, los diputados ganan y se ponen al servicio de las empresas. Y van al Departamento de Estado y ahí hacen sus gestiones y el Departamento de Estado interviene en los países, acuérdense con todo respeto que el señor Blinken del Departamento de Estado fue el primero que protestó por los crímenes de periodistas en México y después vinieron los diputados de la Unión Europea. Por eso yo, como a él le importa mucho la situación, como a nosotros, de los periodistas en México y de los periodistas en México y de los periodistas en México, yo por eso ahora les estoy pidiendo que dejen en libertad a Julián Assange y no voy a dejar de pedir la libertad para Julián Assange. Bueno, el presidente López Obrador tiene mucha razón al acusar que periodistas han sido cooptados y ahora imperan obedecer y callar nada más, mismo sacan raja política de esta controversia para publicar notas del T-MEC, porque si no, ¿qué venderían? ¿qué harían? ¿quién los vería? Creo que aquí ya no hay otra manera de que ellos se mantengan, pues son solamente acusando al gobierno mexicano de incumplimiento, por ejemplo, en materia de energía y más que nada en lugar de defender los intereses del pueblo, ellos defienden los intereses de los potentados para atender este conflicto. Lo que pretenden los proveedores de energía limpia en México les libere, mire usted, del mercado para acomodarse y vender el recurso a precios que se les antoje elevadísimos, caros. Mientras, mire usted, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tendrían que estar a sus servicios en casos extremos desaparecer, porque eso era lo que querían, eso era lo que buscaban. Los neoliberales, inclusive, cuando hablamos de neoliberales, existen, están, todavía están los pilotes volando, están todavía arriba queriendo bajar una presa a atrapar para que hagan de la suya. Todavía están ahí, el trasfondo son los intereses particulares en juego, así es que ellos están buscando beneficios particulares para llenar sus arcas y seguir con ese poder que se les terminó con la llegada de la cuarta transformación del presidente Andrés Monólogos Obrador. Y si no, mire usted, por eso son aquellos que todos se oponen, nada ven bien al gobierno, todo está mal. Si llueve es culpa de Andrés Manuel López Obrador, si no llueve es culpa del presidente de México, si hace aire, es el problema de la cuarta transformación y si, bueno, ahí inventan tantas cosas. En otro tema de la mañanera, ante el fenómeno de la inflación mundial, el presidente López Obrador les dice a los mexicanos que su gobierno está haciendo dos cosas fundamentales. Una, evitando que aumente el precio de la gasolina y el impulso de la actividad productiva en el campo porque la fórmula ideal para nuestro país es ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos. Por ello, el compromiso de entregar fertilizantes gratuitos a dos millones de productores mismos son adquiridos al extranjero, ya que durante el periodo neoliberal se privatizó Fertimex, situación que empeoró a los agricultores y el campo y se abandonó por la corrupción que imperaba en esos tiempos. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le puede decir a los mexicanos para que se sientan tranquilos ante esta inflación desmedida? Bueno, que estamos haciendo dos cosas, o varias, pero dos fundamentales. Una, evitando que aumente el precio de las gasolinas. Eso nos ha ayudado mucho a contener la inflación. La gasolina en México es más barata que en Estados Unidos y que en Europa. Y esto nos está significando un subsidio en beneficio de los consumidores, pero este subsidio influye también para que no aumenten los precios, para que no tengamos una inflación desbordada por entero. Siempre pongo el ejemplo, creo que este dato lo dieron hoy, ¿verdad?, en la mañana. Sí, siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. Ellos traen una inflación de 9.1. ¿La proyección que tiene Inegi de cuánto es? 16 por ciento. 16. Y ellos tienen 9.1. ¿Cuánto es esta cifra, presidente? Pero aquí es importante destacar que de ese componente de 8.16 nuestro debe estar como 0.6, 0.7 lo de energético. Y en Estados Unidos está a razón de 2.6 aproximadamente en energético. Por lo que estamos haciendo, que fue de tu pregunta, esto nos significa una inversión que no gasto de cerca de 500 mil millones al año. No nos significa un déficit. Incluso tenemos un pequeño porcentaje, una pequeña cantidad a favor. Ahora, esto lo hicimos nosotros primero que en otros países, ahora ya lo están haciendo en otras partes. No es para presumir, pero sí nos copian a veces. Lo segundo es lo de los alimentos, ahí es donde tenemos más problemas, porque si bien en Estados Unidos lo que les impacta más en inflación son los energéticos, a nosotros nos impactan más los alimentos, incluso más que a ellos, el incremento en el precio de los alimentos. Y por eso estamos ahora impulsando toda la actividad productiva, porque la fórmula es ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos. El presidente López Obrador ha sido sincero con los mexicanos, ya que dio a conocer que seguirá laborando, aplicando diferentes estrategias para controlar la inflación, que es lo más importante. Y aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y también menor a la de Europa. Andrés Manuel López Obrador también confía en que la situación económica va a mejorar muy pronto en nuestro país. Y es lamentable lo que sucede con la inflación, pero ya que la economía de las familias se ve gravemente afectada, ya que los productos de primera necesidad se encarecieron, así como la canasta básica. Esa es la situación que le preocupa al presidente y atiende a través de programas para producir lo que consumimos, algo que podemos lograr en conjunto. Y son en los pueblos donde la producción local es más notoria. Así es que siempre, últimamente, el presidente en sus giras se ha reservado y también ha dicho que tenemos que producir lo que consumimos principalmente en nuestros estados, ya que se está dando a más de dos millones de personas fertilizantes. Acuérdese usted que es una gran oportunidad de los fertilizantes, porque ese dinero que usted iba a gastar con los fertilizantes, pues lo puede aplicar en otras cosas para que la productividad sea mejor y de esa manera nosotros tengamos nuestra propia producción de maíz, frijol, arroz, trigo, lo que consumamos en nuestros lugares de orígenes. Y tenemos mucho terreno en varias partes. Yo sé que hace falta la lluvia, el agua, pero hay lugares que tenemos demasiada agua. Ahí es donde tenemos que aplicar más esto para ser autosuficientes y de esa manera la canasta básica no se vaya al cielo con los precios. Y ya para finalizar, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir al quite cuando le cuestionaron por la muerte de Luz Raquel Padilla al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, porque el Estado estaba a cargo de su protección. Escuchemos y veamos lo que sucedió esta mañana. Luz Raquel tenía una orden de protección vigente, sin embargo sucedió este homicidio, la quemaron viva. ¿Quién no actuó ante esta situación? ¿Por qué la asesinaron después de que tenía esta protección? Pues porque tenemos un ambiente y una circunstancia social que nos obligaría a reflexionar a todos. Estamos hablando de un acto de violencia brutal. Ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz. por eso creo que hay que agotar la investigación, ayudar a la familia y dar con los responsables y por supuesto reflexionar como sociedad, porque me parece que sería una conclusión equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad, este es un problema que evidencia una descomposición social brutal, brutal y creo que es necesario hacer también un ejercicio de reflexión en ese sentido. ¿No tiene nada que ver con que alguien del gobierno de seguridad no hizo bien su trabajo? Por supuesto que no. ¿A pesar de que tenía esta protección vigente? La presencia y el acompañamiento de la Policía Municipal de Zapopan fue permanente a partir de que se emitió la orden de protección, la orden de protección estaba judicializada. Estuvimos, por supuesto, en los últimos días informando sobre esta circunstancia e insisto, la orden de protección está emitida contra una persona en específico que está detenida, pero que hasta el momento, que hasta el momento no se tiene la certeza de su participación en los hechos, hasta que no se agote la investigación y hasta que no se llegue a una conclusión, me parece que hay que manejar la información con cuidado. Gracias. Bueno, ya contesté el punto. Es que vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de un acto brutal que se va a investigar y que vamos a sancionar a los responsables. Por supuesto, estamos en toda la disposición, ayer nos reunimos con autoridades federales en la materia, de revisar y aclarar cualquier tema que tenga que ver con los protocolos de actuación, pero insisto, pues las medidas que se habían tomado son las que establece también la ley y los protocolos y, por supuesto, no podemos minimizar los hechos, los condenamos y vamos a actuar con toda firmeza para encontrar los responsables. No, Alfaro, Alfaro, Alfarito, no, con esas decisiones, aventando la pelotita, culpa a todos por lo sucedido. Es una descomposición social. Hágame el bendito favor. Qué bueno que aceptas, qué bueno que hablas, qué bueno que dices que es una descomposición social cuando te conviene, cuando les conviene a esos benditos gobernadores que a veces están de lujo en diferentes estados. También tenemos gobernadores en estados que solamente están mirando y no hacen nada. ¿Cuál es la función de un gobernador entonces? Pues vaya, vaya. Digo, si vas a querer que el gobierno federal llegue a cubrir tu estado, que venga, por ejemplo, a Puebla, a cubrir, o a Jalisco, o a Michoacán, o a todos lados, que el gobierno federal llegue y que esté ahí, hazme el bendito favor. ¿Qué no empieza desde abajo? ¿No empieza desde tus presidencias auxiliares, municipales, gobernadores estatales? ¿Qué hace un gobernador? Entonces, digo, yo pregunto yo, ¿qué hace un bendito gobernador si el presidente tuvo que salir al quite? Porque, digo, ya no tenía palabras Enrique Alfaro. Así, así son las cosas en el estado de Jalisco. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De todo corazón te invito a que vayas a nuestro canal, te suscribas, le des like, compartas nuestro contenido. Acuérdate que seas tú una sola persona o un millón de personas. Siempre daremos nuestro punto de vista y en Sin Puntos Ni Comas Sin Forma estamos uniendo a México y el mundo. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.